El gran porcentaje de mi cuerpo es hip hop hermano, pa' las paredes cister Sigo siendo el de doce y un pienso que nada es gratis Antes tinta de plumones, ahora la tinta de lápiz Sigo siendo el mismo hermano, sigo siendo el mismo Me palpita el corazón igual que antes por los beatbox La calle me enseñó a enseñar al que estaba empezando La calle me enseñó a escuchar al que me estaba hablando Tomé un micrófono antes de tomar el mode de un computador No me arrepiento de las cosas malas porque sin esto sería peor Por favor no intenten conocerme que es complicado Cruzando el ni agaranado comprenderán cuanto he luchado Gran rap sabe de esto, dejar esto, mi vida un frito y de esos que al final te gritan Tan rapero como obrero porque mi obra maestra esta rima al lazo al viento Más a veces el canto fue mi orquesta, compuesta con lagrimales Cuando solo cuento con esto si es que el resto no me sale Llevo una vida muy diferente a la tuya fumando porro Freestyle y ando en un árbol bajo la lluvia Compraste alguna vez tinta zapatera en victoria Rayaste con renovador alguna vez en tu trayectoria Retrocediendo un compilado con un lápiz pa' estar roto Inmortalizo estos momentos porque pronto vendrán otros Amor ramas que cualquier otra cosa que exista o no Vibra mi alma con las palmas o si saltan en los show bro Letra a letra, no hermano que nadie te lo cuente Micro a micro, es bastante simple somos los de siempre Calle a calle, rapeando con justa razón El hip hop es mi motor del cuerpo como el corazón Letra a letra, tanto tiempo y seguimos en pie Micro a micro, con un micro enfrente todo bien Calle a calle, respeta tu presente en mi recuerdo Y radio, hardcore, polo, poro, seguimos sobremuriendo Y es que apenas se pelear, pero en la riverbank Soy un cinturón negro en cuartos dan Dos años se van, las palabras se van Atrápala, mi disco sale bien porque invitar impacto es cábala Yo, muchas veces fracasé, lo sé Pero los raperos hoy me abracan y no sé por qué Me rechazaron tantas veces hasta que pude entender Que el único lugar para mí está entre el micro y la pared, man Cuántas veces me dijeron que esto es moda Dos años después, igual las letras que dedican a sus novias Las palabras sobran, venas flotan, se ahogan en un vaso de vino Con coca y unas altas horas, bro Ganas dinero siendo rap, todo es mi respeto Si eres mejor persona en tu bolsillo no me meto Y todo lo que digo es mi opinión, calma Tú llenas tus bolsillos sin vaciar los bolsillos del alma Y esas papas son MC que van a hacerla Buscándola la vida, la rima, que mejor le venga Nuestra vida se está, aún estamos aquí, no te das cuenta Los niños se vuelven hombres haciendo la misma mierda Raperos y raperas que se escuchan mis canciones Sepan que si un día soy el mejor es que trabajé con los mejores Daría tantos nombres pero pa' qué Solo sé que la vida es un cachipún y saqué papel, ya ven Letra a letra No hermano, que nadie te lo cuente Micro a micro Es bastante simple, somos los de siempre Calle a calle Rapeando con justa razón El hip hop es mi motor del cuerpo como el corazón Letra a letra Tanto tiempo y seguimos en pie Micro a micro Con un micro enfrente todo bien Calle a calle Respeta tu presente en mi recuerdo Y radio hardcore, polo poro, seguimos sobremuriendo Y radio hardcore, polo poro, seguimos sobremuriendo